Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacedor de la luz, tú que creaste, la que brilla en los días de este suelo, y que mediante sus primeros rayos, diste principio al universo entero. Tú que nos ordenaste llamar día, al tiempo entre la aurora y el ocaso, ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto. Que cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, al no pensar en nada duradero, y al continuar pecando todavía. Haz que evitando todo lo dañoso, y acubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales, y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, y con el Santo Espíritu Paráclito, reinas y reinarás en todo siglo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda, jamás volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplamos los misterios de gloria. En el primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio de gloria, contemplamos la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, Amén, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. En el tercer misterio de gloria, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. En el cuarto misterio de gloria, contemplamos la asunción de Nuestra Señora al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. En el quinto misterio de gloria, contemplamos la coronación de María como reina universal de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, te amén Jesús, amén Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados con esta confianza, a ti también acudimos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana. Jamás desechen nuestras humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Toma, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto solo me basta. Amén. Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu Divina Providencia. 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 Padre, Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concédele la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en cuanto mi mente alcanza en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh, María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh, María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh, María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh, María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrean tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque a mi lado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación, Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su santa e inmaculada concepción, Bendita su gloriosa Asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito Dios en sus ángeles y en sus santos. Los has dado, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a ponerse de rodillas, hermanos. Gracias. 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 Tú eres la suave brisa de días, el susurro del Espíritu de Dios. Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores. Más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores. Jesús, va, ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Qué alegría rezar juntos, hermanos, poder permanecer en alabanza, en adoración. As tarde nos vemos en las completas para santificar la noche. Que en estos días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Buen reposo, hermanos. Buena noche.